¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? Bienvenidos a un nuevo video informativo comentado con su servidor. Vamos a tocar muy por encima el tema de emulación, muy por encima habitualmente de los gameplays. Hoy vamos a tratar el tema sobre juegos portables. Resumiendo, ¿qué es cuando algo es portable? Muchas veces nos encontramos con programas de edición portables, programas de reproductores portables, no portátiles, reproductores portables. Bueno, también hace referencia la palabra portátil, que significa que un programa, llámese el más habitual que usan ustedes, lo que usamos, ya sea reproductor de vídeo, reproductor de audio, dentro de PC hablando, no necesita instalación. Por ejemplo, un G-Donloader, que es un gestor de descargas, como lo es MyPony, también necesitan instalación, como todos los programas, como todos sabemos. Pero al ser portable no necesita instalación, solamente se ejecuta el ejecutable y abriríamos el programa en el chip. Bueno, hoy vamos rápidamente a mostrarles, les voy a mostrar, a enseñar, si se quiere, cómo hacer juegos portables para MAME y para emuladores en cuestión. No sale con todos, no es posible hacerlos con todos, pero sí con los más habituales o los que más conocemos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, yo tengo preparado acá dos ROMs, el Night Slasher y el Rick and Horn. Bueno, mi inglés de Cambridge es uno de los mejores, si no lo entienden es porque no han ido a estudiar a Cambridge. Y bueno, acá tengo el MAME oficial. ¿Por qué uso el MAME oficial? El MAME oficial, el original lo van a encontrar apenas googleen y pongan MAME, en cualquier buscador le va a salir la primera página, la primera búsqueda. Bueno, porque hay un montón de distintos MAMES para buscar, para distintos mods y se hace líos. Yo use este para hacerlo más práctico, sale con los mods también de la misma forma. Pero yo use este porque lo tenía más a la mano, más práctico, por ser la última versión y todo. Bueno, cuando ustedes bajen el MAME, y les va a venir una carpeta para que descompriman, no un archivo para que descompriman en una carpeta, les va a salir todo esto. Todos estos archivos. Este es el ejecutable de MAME. Bueno, nosotros vamos a tomar la ROM, que es el juego, la ROM es el juego comprimido. Lo arrastramos, lo depositamos en la carpeta ROM. Hasta ahí todo lo que ya sabemos con los emuladores conocidos, como se hace habitualmente. Bueno, pero ¿cómo hacemos portable este juego? Bueno, abrimos un bloc de notas. No sé si se llegará a ver ahí el tamaño, la letra. Bueno, y acá, este es el ejecutable de MAME, nosotros vamos a poner en el bloc de notas, tal como está ahí, mame.exe, espacio, nos vamos a la carpeta ROM, ROMS, copiamos el nombre de esta ROMS, y acá ponemos en el bloc de notas, ROMS, barra, en el clasher, que es el nombre del juego, del juego comprimido de la ROM, .zip, que es la extensión del archivo, acá lo dice zip. Guardamos, en la misma carpeta donde tenemos el MAME oficial, y le ponemos ROM.bat, es muy importante que recuerden esto, .bat, .bat, guardamos, y nos va a crear, ¿dónde está? Acá está, esto es lo que creamos nosotros con el bloc de notas, y le ponemos editar, nos sale el bloc de notas que editamos hace instantes. Bueno, ahora para crear el portable, el juego portativo, marcamos todos los iconos, todos los archivos, y les voy a mostrar de vuelta, clic derecho, esto ya tienen que tener el WinRAR instalado en su máquina. Añadir archivo, bueno acá le podemos poner este, vamos a ponerle juego 1, porque es una prueba nada más. Método de compresión, la mejor. Y aquí en el panel derecho, crear un archivo autoextraíble, lo tildamos, crear un archivo sólido, y avanzado. Yo voy a ir despacio a propósito, para que, por si alguno no lo sabe, para que pueda verlo con más detenimiento, con más atención. Y nos metemos aquí en autoextraíble, hacemos clic, nos vamos a instalación, y nos va a preguntar que ejecutar tras la extracción. Y nosotros le vamos a poner ROM, en minúsculo claro, .bat, que es el, recordarán que es el, el bloc de notas que editamos a continuación. Y esto nos va a servir como lanzador, para que el juego inicie. Y metemos en modos, descomprimir en una carpeta temporal, muy importante esta parte, en modos, tildar, descomprimir en una carpeta temporal, y ocultar todo. Aceptamos, aceptamos, esperamos que comprima, que haga, el WinRAR que comprima todos los archivos de MAME. Esto es dependiendo del juego, del tamaño del juego. En algunos MAME, en algunas versiones, en algunos mods, puede tardar un poco menos, y en algunos mucho más. Porque el MAME, consume muchos recursos a medida que van saliendo nuevas versiones. Porque obviamente el MAME es, digamos, son palabras mayores en emulación, por la cantidad de sistemas, que, y juegos, placas, mejor dicho. Placas arcade, placas recreativas que, que corre, pero bueno. No todas son, de forma fiel, trata de ser fiel, pero bueno. Bueno, nos va a crear esto. Y nosotros, este ya es el juego, que nosotros hicimos portable. Es el Night Slasher. Le damos doble clic para que abra. Nos va a aparecer una ventanita negra en un costado de la pantalla, en la parte superior. Tipo DOS. Alguna vez se tarda más, otra vez se tarda menos. Ahí está. Y bueno. Acá esto, yo lo tengo en ventanita, porque si no, se inicia pantalla completa y no sé si grabará la pantalla completa. Pero acá, bueno, esto es el menú habitual de MAME. Le damos. Y bueno, no creo que se escuche nada tampoco la música del juego, pero bueno. Vamos a intentar probar así nomás, este, muy rápidamente. Metemos un crédito, elegimos cualquier personaje. Bueno. Así nomás, eh. No me voy a poner a jugar, pero es para que vean que funciona. Metimos el crédito. Para que vean que esto no es un... Una demo vamos a poner más créditos. No sé si se verá. Lamentablemente no puedo agrandar más esto. No sé si... Sí, ahí se agranda un poquito más. A ver si se puede... No. Bueno, ahí. Para que se vea y bueno. Como ven el juego ya está de forma portable. Portátil. No requiere instalación ni nada. Esto es por una practicidad. Yo sé que al que está acostumbrado a usar emulador, carpeta ROMs y todo, le parece tonto. Le parece ridículo o innecesario. Pero yo no soy de usar... Mi emulador de cabecera no es MAME. Pero hay muchos juegos que el MAME tiene y otros emuladores no. Así que bueno. Me gusta de vez en cuando tener algo portátil así. Con escape salimos del juego. Y si mantenemos Alt y Enter. Obviamente ponemos a pantalla completa. Y el juego es como un MAME. O sea, es el MAME. No es que son controles distintos ni nada. Después se puede configurar los controles. Los botones, todo ese tipo de cosas. Igual que la emulación. Bueno, este... Vamos a probar con otros más rápidamente para afilizar este. Esto ya lo podemos eliminar. Aquí eliminamos este. Prickle Horn. Vamos a copiarlo. O lo arrastran, eso es a gusto. Yo porque lo tengo ahí de prueba. Copiamos el nombre. En la carpeta... En el archivo este ROM. Que creamos nosotros. Con el nombre en el blog de notas. Clic derecho. Editar. Y sombreamos. Y pegamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque solo se puede poner obviamente portátil. De a un solo juego. Nosotros tendríamos anteriormente el... Night Ledger. Que fue el que probamos hace instantes. Y ahora vamos a hacer otro portátil. Otro portable para... Simple prueba. Para agilizar el trámite. Guardamos. Yo ahí toqué salir. Pero bueno. Nos pregunta si queremos guardar. Como ven quedó guardado. Y hacemos lo mismo. Marcamos todo. Clic derecho. Añadir el archivo. Vamos a poner este... Juego 2. O prueba 2. Prueba 2. Método de compresión. La mejor. Crear un archivo auto extraíble. Crear un archivo sólido. Nos vamos a la pestañita avanzado. A la derecha auto extraíble. Nos vamos a instalación. En ejecutar toda la instalación ponemos rom.bat. Que es lo que modificamos. Modos. Descomprimir en una carpeta temporal. Y ocultar todo. Aceptamos. Aceptamos. Y esperamos. Ahora voy a mostrarles con otro emulador. Para que vean que método es el mismo. Se pueden... Los probé muchísimos. Muchísimos emuladores. En la gran mayoría sale. En la gran mayoría no. En la gran minoría perdón no. Es cuestión de probar. Pero bueno. En emuladores Super Nintendo funciona. En la emuladora de Sega Genesis funciona. De Nintendo también. De Nintendo NES. Así que bueno. Bueno. Acá tenemos. Le damos doble clic. Ahí está el peso. No del archivo. Obviamente va a pesar más que el ROM. Normal porque. Contiene todas las carpetas de MAME. Vamos a ver si podemos agrandar ahí. Ahí está. En el medio. Bueno. Y comentar de este juego. Que como dice ahí. Es un prototipo. Un juego que no salió. Quién sabe por qué. En salones. En videojuegos. En recreativos de Japón. Por suerte. Por MAME se puede emular. Vamos a adelantar un poquito más el tiempo. Así vemos por lo menos la demo del juego. Y bueno. Y bueno. Como ven. Funciona. Yo por ejemplo. Rital Horn. Este juego. Solo MAME. Lo tiene en las últimas versiones. Las versiones más actuales. Y lo voy a jugar así. Porque no. No me queda otra. O sea. El MAME. En eso. Hay que sacarse el sombrero. Yo uso. FBA. Es el que me gusta más a mí. Y de que conozco. Muchísimo más. Pero bueno. Como digo. MAME es el emulador de cabecera de muchos. Y es el emulador en letras mayúsculas por excelencia. Bueno. Vamos a sacarlo. Con escape. Ya tenemos el otro portable. Lo eliminamos. Esto nos va a pasar algunas veces. Que como todavía no terminó de cerrar el proceso Windows. Lo deja. Como que marca que hay un error. Que todavía no se puede. Pero no importa. A la instancia se puede borrar. Que vamos a meternos de vuelta. Para que vean que se puede eliminar. Ahí está. Bueno. Acá yo tengo una carpeta ya preparada. Que se llama Nuevas Carpeta 2. Porque bueno. Abrimos. Y yo tengo aquí. Vamos a cambiar los. Ahí están los iconos. Este es el emulador Fusion. Que haga Fusion. Todo lo que sea SEGA. Master System. Lean Gear. SEGA Genesis. Mega Drive. 32X. Y SEGA Omega CD. Dependiendo de la región. Bueno. Yo por acá tenía. Acá tengo. Esto es un juego. De SEGA. Que se llama Game.bin. Bueno. ¿Por qué se llama Game.bin? Porque yo ya lo tenía preparado. Para no hacer tan largo el video. Tan. Tan pausado. Bueno. Vamos a hacer lo mismo. Estos son los archivos del emulador. Faltan algunas carpetas acá. Sí. Que son carpetas de. De screenshots. Carpetas. Que no. Que crea el emulador la primera vez que se inicia. La BIOS. Las BIOS. Tanto. 32X. Como SEGA CD. Necesitan BIOS. También se pueden probar. Monster System. Y un montón más. Bueno. Vamos a hacer lo mismo. Abrimos el bloque de notas. Vamos a poner. El nombre. Del emulador. Del ejecutable. Fusion. .exe. Espacio. Game.bin. Bueno. Le voy a explicar. Esto del Game.bin. Los juegos le van a venir. Con el nombre del juego. Obviamente. El archivo. Bin. Bin. La extensión. Puede venir en MD también. Pero bin. Es más común. Encontrar la extensión. Esto. Es porque acá va a ser distinto. El trámite. Acá. Acá se hace distinto. Como recordarán. En el MAME. Teníamos que marcar. Con una barra. Marcábamos. El nombre del ejecutable. En la carpeta ROM. Esto. La barra. Representa que hay otra carpeta. O sea. Que hay un archivo dentro de esa carpeta. Que era. El Riggle Horn. O el Dying Sledge. Que hablémos al comienzo. Pero esto. Es porque justamente. Lo tenemos adentro de la carpeta ROM. Como estoy marcando aquí a la derecha. Pero en cambio. En el Fusion. En este emulador. No es necesario. Porque ya podemos poner el juego. En la misma carpeta. Que tenemos los demás archivos del emulador. Le pongo Game. Porque. Tenemos que poner el mismo nombre. Del archivo. Game.bat. Tiene que tener el juego. Les voy a mostrar. Así. Me entienden mejor. Porque me parece que me expliqué. Bastante feo. Bueno. Nueva carpeta. Donde tienen el emulador. Y ponen Game.bat. Como se darán cuenta. Uno es Game.bin. Que es el juego. Y Game.bat. Lo que nos va a servir de. De juego portable. De ejecutable. Para crear el portable. Guardamos. Bueno. Ahora se van a dar cuenta. Esto representa lo mismo que la del MAME. Que la que se llamaba ROM. Porque a Canon se le puso la barra. Porque tenemos el juego en la misma carpeta que los demás. Está el juego en la misma carpeta que el BAT. Como acá. Este es el. Estable el juego. Una vez que lance el juego. Queremos que lance directamente. El juego. Bueno. Vamos a hacerlo rápido. Sombrieamos todo. Añadir al archivo. Vamos a dejarla en nueva carpeta. Así nomás. Método de compresión. La mejor. Crear un archivo autoextraíble. Crear un archivo sólido. Avanzado. Autoextraíble. Acá tenemos que poner Game.bat. Siempre tienen que poner el mismo nombre. Que el BAT. Siempre. Y la extensión. Siempre. Se llama Game. Extensión BAT. Punto BAT. Siempre ponenlo así. En el MAM era ROM.BAT. Acá es Game.BAT. Se puede poner igual. El ROM. Eso es lo mismo. Descomprimir en una carpeta temporal. Ocultar todo. Aceptar. Aceptar. Bueno. Una vez que se creó. Ya está. Tenemos el juego portable. Lo probamos. Y en teoría. Tendría que lanzar el emulador. Ya con el juego. En pantalla. Bueno. Ahí lo tenemos. Y bueno. Como ven. Este. Se hace de la misma forma. Pueden ponerle Game. Pueden ponerle ROM. Pueden ponerle. Toto. Punto BAT. Pero el juego. Tiene que tener. El mismo. Nombre. Que la extensión BAT. En este emulador. En los que son emuladores de consolas. Super Nintendo. Sega. Yo en mi caso uso. Kega. Kega Fusion. Para lo que es Sega. Y. Zeta SNES. Zeta SNES. Se llama. Me parece que sí. Sí. Zeta SNES. El de Super Nintendo. Lo mismo. Tiene que tener. El mismo nombre. El juego. Tiene que tener. El mismo nombre. Que el BAT. Lo único que cambia. La extensión. Acá es punto BIM. Y este es punto BAT. En MAME. Tienen que poner. La carpeta. La barra. Justamente. Hace. Esa tarea. Bueno. Ya con esto. Se podría decir. Que estamos. Que está todo. Todo dicho. Ya. Todo explicado. Hemos creado. Juegos portables. Tanto de MAME. Como de emulador de Sega. A modo. Explicativo. O sea. No. Como lo. Como lo dije. Hace un. Hace un momento. Sale con ZSNES. Supongo que con ZSNES 9X. Que es el otro emulador. De Super Nintendo. También saldrá. Con FBA. No. Yo al menos. No he podido. No. Tengo que investigar un poquito más. Porque no. No se hace con estos métodos habituales. Me parece que hay que poner. Otros comandos distintos. En el. En el BAT. Dentro de este. Del bloc de notas. Que. Me parece que es distinto. Porque no. 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 No funciona. Ningún. Ningún ROM. Así. Directamente nos marca que hay un error. Y bueno. Espero que les haya sido útil. Que les sea útil. Que lo prueben. Porque una vez que le agarran la mano. Es una tontería. Este. Lamento si me expliqué muy rápido. Muy lento al comienzo. Y después muy rápido. Pero bueno. Traté de hacerlo dos o tres veces. Para que. Para que puedan verlo. Bueno. Yo me voy a. Tirar una partida con Sony. Y bueno. Espero que les haya sido útil. Espero que les haya gustado. Y bueno. Nos estamos viendo. En otro video. Muchas gracias por su compañía. Un abrazo. Gracias.